Dale, dale, venite que te espero en casa y yo te cocino el guay. ¡Qué bravo que sos! Vas a ver cómo te voy a tapar la boca cuando pruebes mi comida. Te vas a callar la boca, vas a ver. Dale, te espero en casa. Un beso. ¡Qué sonrisa! ¿Esperás a Julián en casa? Julián. Muy bien. Me alegro mucho que estén viendo. De verdad, que lo estén intentando. Me encanta. Sí, estoy re contenta. Me alegro. Voy a pasar un minuto del baño. ¿Me haces algo? ¿Un jugo de naranja? ¿Un jugo de naranja? Sí, ahora te lo pido. Me ha montado que copio esto y... Dale. Proyecto que ya me voy, ¿eh? Y ahora te dejo en la casa sola para vos y tu amor. No te preocupes, no va a venir. ¿Qué pasó? ¿Te canceló? ¿Vos crees que me acaba de mandar un mensaje de texto, el muy estúpido? ¿Pero qué? ¿Qué te dijo? Pero me pone, disculpame, no voy a poder ir, mañana hablamos. ¿Me estás cargando? ¿Sabés que estoy acá, cocinándole, esperándolo? ¿Cómo no me va a llamar? Bueno, llámalo vos. No, estoy cansada de ser siempre yo la que le remo. Ya estoy cansada. Tengo un límite también. Por ahí le pasó algo, tranquila. ¿Qué le va a pasar? Si no, ni siquiera me hubiese podido escribir un mensaje. Es él. Es una estúpida. Acné. Hola, ¿qué tal? ¿Pero vos? Hola. ¿A mí? Bueno, buenísimo. ¿Tenés plata? Tomá. Sí, tomá. Gracias. Gracias. Ay, Dios mío. A veces suena muy bien. A veces uno tenés tal impulsivo. Son para vos. ¿Para mí? Vale. Para que me extrañes menos de lo que yo estoy extrañando a vos, M. Ponerte contenta, aunque esa te manda flores, Mariano. Pero está muy bien. Ponéles en agua, voy a abrir. Barbie. Eh, sí, sí. Yo me voy a ir. Los voy a dejar solos, ¿sí? ¿Pero dónde te vas a ir? ¿Qué haces con nosotros? No, se me despierta un poco la cabeza. No, si quieren comer, ahí hay algo preparado en el horno. Hola. ¿Qué haces? Chao. Chao. I want to feel that you can see me. All I hear is the sound of rain falling on the ground. I sit and watch as tears go down. ¿Mine? Michelle. ¿Dónde me? ¿Mine? ¿Mine? Gracias por ver el video.